El nombre del proyecto es la aplicación de la entropía de Shannon, un sistema de información sobre el sector salud en cada departamento del Perú. Mi proyecto lo que buscó fue hacer un ranking, como pueden ver en la imagen, donde clasifican a los departamentos acerca del sector salud. Los criterios que se tomaron en cuenta fueron los números de hospitales, centro de salud, postas médicas, la población y lo que son el número de habitantes por médico. Entonces, después de la aplicación del método, me dio como resultado que Lima es el departamento que tiene el mejor sector salud. Bueno, mi proyecto se trata de que usando la entropía de Shannon, poder clasificar la desigualdad social en todo el sector de Sudamérica. El país está entre la posición 5 y 6. Hay una pequeña diferencia con Venezuela. Bueno, un factor principal sería la deuda externa que tenemos nosotros y que tiene Venezuela. Ese podría ser un factor en el cual nosotros estamos mejor posicionados que ellos, pero tanto la tasa de alfabetización como la de pobreza es un dato que nos desfavorece, sobre todo en alfabetización. Mi proyecto es la implementación de un diseño, un portal web de desarrollo inclusivo en niños con trastorno de aspecto autista. Es vital como estudiante entender este mundo social y la formación misma de la universidad nos exige la parte humana. Estos niños con esta condición son niños muy hábiles, muy inteligentes, que permite que solamente se les apoye para que ellos puedan mejorar su condición. Creo que sería lo suficiente en cuanto a lo que me he proyectado a tratar de conseguir a través de un portal web, brindarle información a los padres que es vital para que reconozcan la condición mismo del niño y poder de esta forma ayudar, encaminarlos. Y que, de hecho, que no solamente la parte de sistema, sino la parte de salud y la parte de educación que es vital. El nombre es Clasificación de los Departamentos del Perú según el acceso a Internet usando la metodología de los sistemas GREI. El objetivo principal de mi proyecto es poder hallar la clasificación de los departamentos según el acceso a Internet con mayor y menor acceso, aplicando los que son los sistemas GREI. Esto nos va a dar de alguna u otra manera datos más exactos. La fuente principal donde he sacado los datos son de la página de la INEI donde tenemos estos datos del año 2015, donde me he concentrado principalmente. Y más adelante tengo planteado poder sacar mayor información por distritos y hacer aplicativos con este proyecto. Bueno, mi proyecto se basa en la generación de catálogos personalizados por cada tipo de cliente para boticas o cadenas de boticas o similares. Principalmente este sistema lo que hace es agrupar los distintos medicamentos por composición química. Los agrupa independientemente al registro manual que normalmente se usaría. Una vez agrupados, el sistema analiza las ventas por cada cliente registrado previamente en el sistema y posteriormente a esto genera un catálogo en base a realización de comparaciones, tanto por composición química o categoría. Y estos son presentados y exportados a PDF, los cuales posteriormente son enviados de forma masiva a cada uno de estos usuarios finales. Mi trabajo de investigación acerca de una implementación de una plataforma educativa virtual para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes preuniversitarios. Consiste en que mi sistema es poder facilitar al estudiante, poder darle un apoyo adicional en cuanto al aprendizaje partiendo desde las aulas tradicionales. ¿Qué quiere decir? En este caso es un medio que se le da al estudiante, sea estudiante de colegio, academia, primeros ciclos de universidad. En cuanto a la herramienta que he utilizado para realizar lo que es este sistema es la plataforma Chamilo. Chamilo es un software libre que cualquier persona lo puede utilizar, descargar, siempre cuando tenga lo que es un dominio y un hosting. En este caso contiene lo que son los siguientes módulos como módulo de administración, módulo de contenido, módulo de prácticas, donde al estudiante a realizar las evaluaciones va a poder medir lo que es un porcentaje, va a medir lo que es el rendimiento del estudiante para saber la diferencia entre una educación tradicional y una educación virtual. Estoy haciendo un proyecto, la implementación del libro WISC-4 para optimizar la medición del coeficiente intelectual. Este proyecto consiste en pasar todo un libro muy tedioso para una clínica a un sistema web, en el cual los resultados esperados de tres días se minimizan a un día, o menos de un día, media hora, se podría decir. ¿Por qué? Porque los resultados a veces se calculan con errores, y eso es lo que no quiere la clínica. La clínica quiere un resultado que sea favorable y que sea disperse con los errores. Eso mayormente se basa en mi proyecto. Con la ayuda de los profesores, más que todo sus orientaciones, me ha servido saber desenvolverme con los clientes. También en las entrevistas, sí, obviamente los profes daban muchas técnicas para no quedar mal ante el cliente. Entonces, eso me ha servido, sí, más que todo. Y obviamente los cursos de la carrera, obviamente, para desarrollar el sistema. El proyecto en sí es para el área de prácticas de la Facultad de Ingeniería, en el cual yo trato de optimizar los procesos. Va a haber una plataforma en la cual el mismo estudiante se va a poder escribir al área y también va a poder subir sus archivos. Dos archivos importantes que pide el área, que son la constancia y el video, el cual debe ser validado previamente por el jefe del área, para que estas horas de práctica sean válidas. Ha sido experiencia mía, el cual al inscribirme al área ha sido un poco tedioso, hasta también para mí, porque el tiempo fue limitado, ya que estuve haciendo prácticas en otros lugares, y de venir desde el trabajo hasta acá, dejar algunos archivos importantes, también a veces no encontraba disponibilidad del jefe del área, porque también tiene que hacer reuniones y todo ello. Entonces, la decisión es que esa plataforma esté 24 horas al día, 7 días a la semana, y en el cual nos permita, nosotros como estudiantes, tener un mejor servicio. Hay un servicio, hay una serie de programas que ayudan a incentivar ese tipo de actividad. Por ejemplo, hay sistemas que ayudan a ahorrar agua, pero tienen un costo que la mayoría de personas no impone eso. Y comentar los temas que nosotros hacemos como entidad acreditadora de carreras de computación, ingeniería y tecnología. ISCACITE es una organización sin fines de lucro. Fue formalmente creada el año 2003, sin embargo, las actividades vinculadas a estos temas las comenzamos desde un poquito antes, desde el 2001, con el ingeniero Valdés, que fue nuestro primer presidente, y yo como vicepresidente, creamos esta organización convocando a entidades que son las principales responsables y las que tienen como parte de sus objetivos velar por el adecuado desempeño de la ingeniería como carrera. Es decir, que tienen ese particular interés en que el desarrollo, la práctica de la ingeniería se desarrolle con criterios éticos, eficientes y con tecnología. Porque algo que debemos tener en cuenta es que la función de los ingenieros es hacer que las entidades, sean empresas privadas, públicas, gobiernos, lo que sea, sean más competitivas. Los objetivos educacionales son lo que se espera que el graduado, después de dos o tres años de haber egresado de las aulas universitarias, logre hacer en su campo profesional, en el campo laboral. Estos objetivos educacionales son conocidos por ustedes como el perfil profesional. Los resultados del estudiante es aquello que tiene que saber hacer, conocer el estudiante una vez que egresa de las aulas universitarias. Ustedes, ¿cómo conocen los resultados del estudiante? Como el perfil del egresado. Y la mejora continua implica hacer un seguimiento a ver si se están cumpliendo estos dos, los objetivos educacionales y los resultados del estudiante. En la medida que en el programa exista un sistema de seguimiento permanente, de verificación del cumplimiento de estos resultados, ¿qué puede hacer el programa? Tomar decisiones. Y en la medida que puede tomar decisiones, puede mejorar. Estábamos llegando a un mundo tecnológico, pero eso no era la verdad, eso era un adorno comercial para podernos llevar a esto. Y lo mejor que pasó aquí, después del Startup, el famoso zapito que se abría, que el que tenía uno de esos era alguien de lo mejor, lo más moderno, llegaron a sacar un celular que se llamaba Sony Rocket. Este celular permitía transmitir vía infrarrojo una canción. Tú podías trasladarle a tu amigo, mira, ha salido esta última canción, te paso la canción a través de infrarrojo. Imagínate, cinco minutos conectados celular con celular para poder pasarle una canción de un punto a otro. Eso era la tecnología en GCM. Luego apareció el famoso UMTS, o Universal Mobile Terrestre System, o Sistema Terrestre Móvil Universal, donde es donde nos encontramos. A partir del 2003, a nivel mundial, se necesitó la transmisión no solo de voz y datos, sino también el tema de multimedia. Lo que siempre se trata de mostrar ahí es que se pueden hacer investigación con resultados de calidad. Ese es en realidad el objetivo. No es solamente mostrar que algo funciona y después analizan los estudiantes los resultados, y no coincide con lo esperado y inventan una gran cantidad de excusas para decir por qué salió mal eso. Entonces, con instrumentos de calidad que uno puede hacerlo, se pueden realmente centrarnos en el estudio de los fenómenos y ver la razón de las cosas. Entonces, todo esto es lo que estamos trabajando. Yo quería mostrarles porque me pareció que había mucho entusiasmo de los jóvenes. ¡Suscríbete al canal!